Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre le mete los quelos Ando trabajando, me abre los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Llegó lo más esperado, carnal, mira su sorpresa ¿Lo mejor para quién? Para usted, carnal, el rey de reyes Para los mejores El rey de reyes What the fuck, man No le he pagado todavía, please Wow ¿Qué tal? ¿Cómo está? Agüeta de caledad Les vomita el champán Les gusta la baby Si yo se las compro que ya tiren selfies ¡Sea! De rey a mí de sus colleros, los corridos con Bado Sigo de su perra madre Ey, una pieza única a la verga, perro Por ahí la tienen varios pantos, no importa, no me enojo Se los regalo Diseñada de mí para ustedes a la verga ¡Ja, ja! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.